Bueno, pues habré visto un corte, en verdad son dos Uno con una muerte muy tonta, que ha sido porque he muerto tras colocarle un perno explosivo a un Nota Y claro, este al venir a mí ha explotado y he muerto, vale Y la segunda ha sido por algo absurdo que lo habréis visto, así que sin más dilación, comencemos pues Por lo menos ya sé cómo va, así que genial, ¿no? Al menos las muertes, pues me permiten saber un poquito las cosas, ¿no? Lo que va a suceder Como por ejemplo, lo que va a suceder ahora, que es un gordo y son mis Vale, aquí hay munición que no pillé antes, la vi pero no la pillé Vale, ¿te caes? Muy bien, genial Genial, mira No, no sabía, no Me cago en todo, ¿cómo? En serio, tío, o sea, en serio Estoy hoy, pero manquísimo no, lo siguiente Manquísimo no, lo siguiente Vale, te quemo también En serio, muy manco, la verdad Vale, tenemos una maldita bala No me aparece el gordo Me apareció un gordo antes Y no me aparece ahora Pues no, no me aparece ahora Vale, una cosa muy interesante Sí que es Vale, sí, sí que me aparece el gordo Ya decía yo ¿Vienes? O voy Venga Y Venga, arde, campeón Vale, perfecto Ahora lo que hay que hacer Ojo, mucho cuidado Porque esto no lo hice Y es 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 Cambiar Uy, que me equivoco Cambiar a este Y pillar uno ¿Por qué? Porque yo lo bailo Y también ya de paso Curarnos Curarnos porque como somos unos mancos Pues morimos Y nos deberíamos curar otra vez ¿Seguro? Seguro Muy bien Pilla la pistola Por si acaso No, voy a curarme otra vez La verdad es que sí Además no me he llegado a curar entero Así que Mira, seis balas Me ha dejado bastante Lo cual está bien Y estoy un poco Un poco Un poquito ¿Vale? ¿Qué pasará? Uy, ¿qué pasará? Ta, 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 ta Tito, ta Muy bien, Pablo Manconos Lo siguiente En serio Estoy fallando hoy ¿Dónde estás? Estoy fallando hoy Lo que no está escrito, ¿eh? Lo que no está escrito Eso sí Eso sí Lo de correr se nota, ¿eh? Al menos en este momento yo lo noto Como veis Se abre esa puerta Pero no se abre En realidad Ya que Ya que Ya que Me cago en todo Perfecto Tu madre Vale Nos da tiempo No sé si no me da tiempo Tío No sé si me da tiempo Me cago en todo No sé si me da tiempo Vale Obviamente Que soy tonto Y tiene que ser así ¿Vale? Vale 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 Hasta aquí no llegué Como ya visteis Porque morí Genial 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 Me pica la cabeza Por detrás O sea, la nuca Me rasco un momentín También la nariz Ya después me pica todo Chaval O sea, es que no es hora No es hora No es hora de grabar Aunque he grabado Muchísimo episodio Ya así A estas horas A las 5 de la mañana O sea, sin dormir Y tal Solamente que hoy llevo Un día Dos días Este es mi segundo día Sin dormir hoy Lo cual Creo que me está afectando Ya un poco Uno lo aguanto Bastante bien La verdad O sea, vale Tantas trampas No, tío Tantas trampas No, loco Vale Entonces Iríamos por aquí Un rato Y luego de Los cojones Voy a ir yo por aquí ahora Luego de un gran rato ¿Esto qué pasa aquí? ¿Esto no se activa Ni nada? ¿O qué? O es que era una trampa Y como yo me quedo mirando Esto parece que va a funcionar ya Pues no No entiendo No entiendo No entiendo No quiero morir ahora No quiero morir para nada Supuestamente Desde aquí no me da ¡Oh! Genial Creía que había Que iba a haber Cosas interesantes Pero Pero puede que sea Que sea todavía más interesante ¿No? O no No lo sé No lo sé Un cubo con mierda A ver si voy a pillar Dios es que voy a pillar Me acabo en todo ¿Qué voy a pillar? Ahí vemos Un desto eléctrico Creo que es O sí Parece que sí Y aquí está el señor ese Que por cierto No se le puede matar Creo que no se le puede matar Y ahora me voy a Mirad Me voy a hacer esto Porque tengo la curiosidad Vale ya está Bueno una bala menos Pablo Genial Pero curiosidad salvada En serio Parezco un cagadito Yendo todo el rato Por así ¿No? No sé si había que ir Por ahí O sea Por el camino Que no he ido Que parece que No estaba mal Pero No sé Este me gusta más La verdad ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí señores? ¿Qué es esto tío? Está Que la araña Chaval ¿Qué va a pasar a ver Si tío es este? A ver ¿Qué pasa? Que no veo Vale El señor ese está ahí Tan tranquilo Y esto se va a abrir Seguro O sea Pero vamos a ver Es que esto se va a abrir ¿No? Digo yo No sé Vale Allí hay munición Y ahí creo que habrá Un hueco ¿No? Digo yo No sé Si hay un hueco Si no No tendría sentido Algo Al final Me vuelo yo Que voy a estar Aplastado Vale ¿Y esto? ¿Para qué es? Punto de control Genial Ahora me quedo Sin saber Si se podía ir Por el otro sitio O no Vale Vida aquí Perfecto Ya tenemos uno Vale No tenemos nada Si Si que tenemos A lo mejor me he dejado arriba Algo también Por no mirarlo bien Ostras Ah no Creía que estábamos En otro sitio Nada 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 Eh ¿Cómo? Vale Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Esta peña Esta peña Que fuma Pregunto Pregunto ¿Qué están fumando aquí tío? ¿Qué cojones están fumando aquí tío? Dale a la Dale a la Dale a la Ahí viene alguien No es una tela No viene nadie ¿En serio? Venga colega ¿En serio? Se han bogeado algo ¿No? Dale 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 Vale Genial Genial Vamos a pillar esto Vale Y creo que ya está No Venga Esto también La avaricia rompe el saco Si La avaricia rompe el saco Vámonos Vámonos Ahora Cojones Vale Vale Espérate Pausa Tranquilo Tranquilo No, no, no Tranquilo No Cambiar virote Vale Me voy por aquí Loco Vale Genial Genial Esto no sé muy bien Cómo va Hola Mierda Necesito que te quedes Un poquito Parado Un poquito Ahí está Vale, vale, vale Esto Esto cómo va Tío Qué cojones Si me da Chaval Flipas Hombre Flipas Uh, chaval Esto no Es La que yo quería Esta sí Vale Pues nada Tenemos que ir por aquí Que creo que voy a pillar Pero Pero parece Parece que no Vale Ya estamos en el Vale Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya pasó todo Pablo Ya pasó todo Ahora muro A ver con quién Me topo aquí ahora Punto de control Punto de control No hay punto de control Que voy por aquí No hay No hay Mía Pesta rara Venga Ostras Aguasimodo Qué bien Mierda Se fue No nos quiere No nos quiere No nos quiere Vale Vale Creo que no podemos sacar armas O sí Vale Creía que era cinemática O algo así Vale No sé si curarme La verdad es que no me voy a curar De momento Voy a poner esto Voy a poner esto Y creo que ya Creo que ya No creo que pase ahora nada Sino Simplemente que acabe esto Uy 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 Aquí me da la sensación De que va a venir Un zombie De estos No 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 Se puede mover Cojones tío Bueno pues gracias Yo paso Mientras Vale Experimentos Y escucho una música Que me está gustando Pero mucho Pero mucho Pero mucho Vale Aquí vemos esta cinta Vamos a escucharla Piseroy El que habla es Voy a recuperar A mi querida Laura Vale No sé si es Ahora mismo me estoy Confundiendo un poco Y no sé si es El que acaba de hablar No sé si es Rubik O es El hermano de Laura Pero vamos Que no sé si el hermano de Laura Se llama Rubik Y estaba enamorado De su hermana Que creo que no O a lo mejor sí Es que no No estoy seguro Me parece a mi que no Vale O sea que no estaba enamorado De su hermana Ni nada Vale aquí no hay nada Y aquí tampoco Vale pues Está esto para guardar Y está esta puerta Misteriosa Así que nada Vamos a guardar Tranquilamente Tranquilamente Vamos a pillar esto A ver que es El diario de Sebastián Castellanos Correcto Pues nada La hija murió Ojalá pudiera morir Un millón de veces Para evitar su muerte Pero es imposible Me sentí tan impotente Cuando su pequeño ataúd Empezó a descender El dolor es insoportable Sé que no debería hacerlo Pero beber Es lo único Que me ha ayudado A dormir Durante las últimas semanas Estoy preocupado Por Mira Todo esto Mira es la madre Vale La cual también era Agente de FBI O de lo que sea Inspector Mejor dicho Inspectora Y todo esto Es muy duro Para ella Y no lo lleva nada bien Lógicamente Quiere estar sola Y pasa la noche entera Levantada Dice que trabaja Para mantener La mente apartada De la tragedia Pero parece estar Cerrándose Cerrándose al mundo Sé que le suele pasar A las parejas Que pierden un hijo Y espero que seamos Los bastante fuertes Para evitarlo Sobre todo Para evitar Pues lo que viene siendo Eh... ¿Cómo se llama tío? No me sale ahora el nombre Lo que viene siendo El divorcio Madre mía Que palabra tan complicada Pablo Que no te sale Eh... Espérate aquí hay algo Pregunto yo No, no Parece que no hay nada Además no puedo pasar Así que nada Mantenemos a ver Qué pasa ahora Aquí dentro De todos los locos Que hay Y no sé Si habrá habido Dos partes Yo espero que no A ver... Uy, uy, uy Esta quiere ¿Se le ha olvidado algo? Sí Me interesa un tiro En la boca Pero bueno Es que me gustas Vale Pues... Oh, sí Guardar la partida Por cierto Tenemos 16.000 almas Ojo 16.000 El 16 la verdad Que es uno de mis números favoritos Junto al 27 Y bueno Físicas Agonía No sé qué hacer Decídeme en los comentarios Qué queréis que mejore Os lo pongo aquí Para que podáis verlo Vale Simplemente un poquito Y ya está Vale Lo paso así más o menos rápido Para que vosotros lo pauséis Y ya está Yo No sé si Aguantar A mejorar Lo que viene siendo Lo de la agonía Esto O Lo de Mejorar 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 Lo de reserva De jeringuillas Ah, no Está completada Pues nada Mira Una cosa que me quito O a lo mejor La recuperación Por jeringuilla ¿No? Eso a lo mejor Estaría bastante interesante Lo malo es que sube Muy poco ¿No? De 30 a 36 Eso lo veo bastante poco No lo sé No sé si merece la pena Decídmelo vosotros Y... Ya está No, esa era Física Agonía Sí, ya está ¿No? O sea, todas He puesto todas Ah, no, no Armas Ojo Armas También tengo esto ¿Vale? Decirme que mejore Si merece la pena Alguna en concreto O de concreta Como por ejemplo Estas A lo mejor Estas merecen la pena Bastante Aunque yo creo que no Pero bueno En fin En fin En fin En fin Vamos a proseguir ¿No? Que te ibas a despedir aquí Chaval No, no, no Vamos a continuar Hasta terminar el capítulo Y si no pues Esto será la primera parte O a lo mejor ya es la segunda No lo sé Genial No sé si ahí saldrá la fecha Del día Que estoy grabando Pero Vamos Podéis ver que Hoy es domingo Temprano Temprano Sábado Madrugada Sé que si Si mejoro la Bueno Tampoco lo sé Con seguridad ¿Qué pasa aquí? Uy, uy, uy Aquí va a pasar algo Aquí va a pasar algo Importante A esta chica No le pusimos Nombre ¿No? Decidme ¿Cómo queréis Que la haya Menos Hoy está más sexy Que nunca Bueno Bueno, bueno Yo creo Y es que no sé Si debería haberlo Dejado antes No sé si debería Haberlo dejado antes Porque esto me huele A Sufrimiento Ahí vemos No, no vemos nada Vale, me parecía Otro diario De Sebastián Castellanos Vale Nada Y aquí esto es Un ascensor O algo Que está bloqueado Genial Y por aquí no hay nada Pues estupendo Chaval Hay como rayos Ah, amigo Vale, vale Será un fusil A ver Muy bien Esta está ahí En plan Como las motos Estas que dan vuelta En un círculo De jaula Pues esta está igual Vale, espérate Que se me va a acercar Estas quieren lío También Todas quieren lío Vale Bajamos Bajamos Tranquilamente No sé cuánto Está durando Es que no he puesto El cronómetro Un fallito Que he tenido Vale Algo me dice Que no debería pulsarlo Algo me dice Algo me dice A ver si encuentro Un nombre Para esta mujer Es que no me acuerdo Tengo un nombre Lo malo es que no recuerdo Cual era Tío Vale Ahí veo Cosas Y se me cierra esto Genial Pilla esto Pilla esto Cabo Bien Chaval Que ha salido Por aquí Que ha salido Por aquí Algo me dice Que va a ser Más importante Esto Chaval ¿El coro de la patata O qué? Muy bien Pablo Muy bien Genial Vale Había que correr Únicamente Vale 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 Había que correr Únicamente Tío Corre más Corre más Pablo Uy No Jodas No No ¿Qué pasa? Ah que me he cansado Justamente ahora me canso Vale 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 Pero es normal Es normal No sé si es por ahí Hola Vale Vale Perfecto Creo que lo hemos hecho Bastante bien Esta tiene que ser una ex Mía Seguro Antes de mirar Bueno Una vez superado Los problemas De la ex Que me quiere matar Pues 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 A lo mejor el nombre lo dejamos con la ex La ex Pero no sé Quiero ponerle un nombre gracioso Decirme ideas Pero ya cogeré yo el que más me guste O Uno que yo No sé Que a mí me guste Que yo haya pensado Y si no el que vea los comentarios Y no pienso en uno Así podemos interactuar Entre todos Que somos muy poquitos Vale 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 Chaval Chaval Pues creo que lo he hecho Con bastante tranquilidad Fíjate Aquí hay un virote de estos Ah Cerilla Genial 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 Ya está No digo nada Porque no tengo prácticamente Nada que decir Ahora mismo Solamente que parece Que esto Se comunica No, no No se puede comunicar Vale Por aquí no hay nada Genial Por ahí sí Genial también Entre comillas Y aquí Bueno Esto se va a alternar Supongo ¿No? ¿Vendrá algún bicho También para llamarme Mira Se quita uno Se quita dos Se quita Tres Se quita cuatro Se quita uno O se pone uno Vale Dale Dale Por aquí Eh Hola Vale Vale Es que no he llegado ahí ¿Y ahora qué hago? A no ser A no ser A no ser Esto estaba antes funcionando Oh A no ser Que haya que disparar aquí Lo cual no creo Correcto O si O si Vale Dale Antes de que se cambie Solo Bien Ostras Chaval Otra vez mi ex mujer Me cago en diez Chaval Que pesada Vale Dale 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 Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me mata de un golpe Yo sabía Tenía que haberla parado O algo Pero ya sabéis Como son las ex Que se vuelven locas Y no paran Y no paran Hasta de gollarte Madre mía Bueno Madre mía Chaval Madre mía Con este juego Que esto parece 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 imposible Chavales Porque no sé La verdad es que no tengo Una idea de como es Vale Lo primero que hay que hacer Es esto Que eso ya lo sé He muerto De ahí que Que os habla así Y Voy a curarme Que tengo una Que luego conseguiremos otra Pero de momento esto Y lo que no sé Es lo que está un poco más adelante Que he muerto ya dos veces En esa zona Y Y No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a Hacernos Mierda Hacernos Mierda Eso también Pero no Quiero hacerme este Quiero hacerme uno de este Y ya está Bajamos Esto es principal Esto es muy importante Aquí va a salir nuestra ex Está enfadada Está enfadada con nosotros Y nos quiere descuartizar La verdad Vale Vale Eso se ha cerrado Lo cual Me permite ahora Realizar esto Y como ahora sé Donde está Lo que no sé Ahora es donde va a reparecer Sumatra Vale Pillamos esto Así a priori Que se hace la muerta ¿O qué? Ya me gustaría Hija mía Ya me gustaría Por si acaso Es que creía Que me seguía Ah mira Cuando venga Mira Oh Genial 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 Vale Ahora ¿Aquí hay algo? Sí Te lo he visto así De reojo No porque ahora Ya jugando Aquí podemos dar 200 puertas El problema No es ese El problema No es dar 200 puertas El problema es Esta tía está loca Vamos a ver Vamos a ver ¿Es que no puede aceptar Que me guste otra persona O qué? Pregunto Muy bien Pablo Vale Pilla esto Y Vale Aquí hay otra cosa Vale Aquí tenemos que pillar esto Y Cambiar virote Es fundamental Es fundamental Es fundamental Hola Lo suyo sería Arrojarla al fuego No 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 Cago en 10 Con la jugabilidad Si ha habido Hay un problema De correr Telita Chaval Hola Chaval 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 Estamos haciendo La de Vale Y ahora Esto es lo que yo no entiendo Vale 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 Una menos Ya está No Vale Vale Era esa Dontería En serio Era esa Maldita Dontería Punto de control Genial Era esa Maldita Dontería Chaval Vale Aquí a la Derecha O no Hola Me cago en millas Chaval Me cago en este Epa Pillamos esto Vale Munición de escopeta Está llena Y yo me preocupo Venga Quédate ahí Un ratito Quédate ahí Un ratito Y cómeme Vale ¿Por dónde es? ¿Por aquí será? No Esta es Vale Vale Relájate Pablo Relájate Y pienso Vale Esta va a venir Otra vez Vale Aquí tenemos Cosas Aquí también Aquí es de donde Hemos venido Creo Vale Que no sé De dónde Va a venir Vale De atrás Chaval Como Se hizo Tío Otra vez Venga Vale No tengo ni idea Vale Sí, sí, sí Que tengo idea Vamos a ver Pablo Sí que tienes idea Lo que pasa Es que está muy nervioso Y Y no funciona todo Como debería funcionar ¿Dónde? Cojones Ha aparecido Detrás mía Supongo ¿No? Vale Ahora Pillamos esto Eso es lo primero Vamos a visualizar Esto un poquito Vale Aquí está No Hijo Chaval Vale Nos falta otro Nos falta otro Pues ahí Vale Genial Esto no termina Y aquí Le he podido liar De una forma Increible Vale, vale Ha pillado Ha pillado Ha pillado Ha pillado Vamos a quedarnos Aquí un momentito Y vamos a cambiar De virote Esto es la clave Y ya no tenemos más Así que Úsalo con Maldita precaución Amigo conductor Esta está bien Engorrinada aquí Pero Es que No sé si Ha terminado ya Esto o no Esto todavía No termina Tío Me cago en Diez Chaval Que no Sí, sí Vamos a estar así Toda la tarde Así Discutiendo Discutiendo Mira que ya no me gustas Tío No, no, no No me gustas No es que te seas Un monstruo Ni nada Simplemente es que No me gustas Además Con esos pelos No te lavas No, no, no La higiene no funciona No me gusta Vale Aquí la estoy cagando Supongo Vale Por el otro lado Supongo que la estoy cagando Porque aquí Habrá que pegarle Un tiro a otra cosa La cual ahora La cual ahora mismo Pues no veo Porque a lo mejor Está aquí Vale Así que lo que vamos a hacer Es Simplemente Esto Y Aquí Vale Mira esto Vale Pasamos para acá Porque venía para acá Bingo A ver quién corre más No, ¿o qué? Sí Pues yo corro ahora Para acá Me cago en 10 Chavales Esto 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 No acaba aquí ¿O qué pasa? Me cago en 10 Y además tendré que reiniciar Desde En serio Yo Esto ya no lo entiendo O sea Sí lo entiendo Me da munición Por lo menos Por lo menos Me da munición El cual está Genial ¿Vale? No Vale Chaval ¿Vale? ¿Es uno solo? No Vale Es que encima Ahí Ven 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 Guapa Guapa Era mentira ¡Era mentira! No, si al final Viene por el otro lado Claro que sí Siempre viene por el lado Que no hay ¿Quieres tirar ya Para acá? Mierda Voy a morir Voy a morir ¿O no? Mira Estoy teniendo suerte Adiós Esto se tiene que acabar ya Me cago en 10 Te han cambiado las cosas Un poquitín Vale Todavía No va Así No sé ni para qué Me voy a curar Vale Genial 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 Corre 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 Casi que me pilla ¿Sí? Ahí está ¡Wow! Chaval Vamos a ver Qué pasa aquí No creo Al bajo No me decido No me decido Es que hay tantos Venga A la primera Lo raro Lo raro Es que no me haya estampado La cabeza con el techo Pero bueno O simplemente No me haya arrancado La cabeza Ahí estoy yo pensando Madre mía Lo que tengo que vivir En las situaciones Que me hallo Dios Madre mía Aquí supongo Que habrá terminado ¡Hombre! Rubik ¿Qué crees que eres? Sé quién eres Seb Hombre Qué colega Sé lo que ansías Lo que temes Podrás soportar El peso De todo lo que Te voy a forzar A hacer El pobre Joseph No pudo Lástima Que te metieran En esto Da igual Eres mío Y haré contigo Lo que me plazca Y se me acaba De meter en mí Genial O eso Ya se ha parecido ¿No? Madre mía No y todavía No termina Ojo No y además Va a aparecer La chiquilla aquí No, no, no creo Ah, espérate Que bajo Ostras Pues podría haber saltado ¿No? No lo sé ¿Por qué bajo Tío? Bueno Supongo que esto Contará como punto De control Madre mía Chaval Madre mía Madre mía El juego está bien Lo que pasa es que No lo puedo jugar Tantas veces seguidas Porque es que Es demasiado Tío, es demasiado Es como El Assassin's Creed Por ejemplo Lo juego Y no me canso Pero esto es que No es que no me guste Es que me gusta Está muy guapo Sobre todo Con la paranoia Que se están metiendo Del guión Pero El problema es Que que cojones Hago otra vez En la casa De Rubik Mierda Otra vez aquí Correcto Próxima parada Bueno Pues no sé Pasará algo Supongo ¿No? A esa puerta Ahora ya no sirve Creo Aquí vemos algo Fragmento De mapa 20 Que me alegro Vale Lo ve Esto ya está cerrado Por ahí estará también cerrado Vale Vamos a ver Que es lo que sucede Muy bien Un momento Nada Chaval La muñeca Madre mía Aquí lo pasé Yo también un poquillo Más Recuerdo No me gustaba Esta zona No me gusta Se cayó la silla Lo siento Verá Llegaremos al final De la puerta Porque eso es extraño Me voy a curar Me voy Me voy a curar Es que el ruido Que estoy escuchando Me voy a curar Con cautela Leslie Lo sabía Que era Leslie O sea Sabía que iba a estar También el doctor Que está ahí Lo que pasa Es que Sebastián No tiene ni idea De nada Monstruo No tengo tiempo Para esto Detective Yo tampoco Leslie Ya he estado Aquí antes Y consiguió Volver Sobrevivió A la conexión Con Rubik Que yo sepa Ningún otro paciente Lo ha hecho Estupendo ¿Y eso Que coño Tiene que ver Con todo esto? Genial Nota Supuestamente Leslie Es inmune Lo que pasa Que se ha quedado Tonto por el camino No se si Chaval Que asco de niño Funciona Mando vibra Pero vamos Gracias a Dios Que funciona Si si Bueno Tu no escuchas Allen bien Que A lo mejor Se reencarna Y también va A por nosotros Mierda Hombre Este ¿Cómo se llama? Guasimodo Guasimodo ¿Qué tal? Me ha visto Como lo reconozco ¿No? ¿Sualmente por las tripillas? ¿Y por qué? Quiere lo mismo Que nosotros Él Quiere salir Pomp Típico Muy bien Genial Vallas Ah Estupendo Genial Atravesamos pared Genial Si señor Y fin Pues no Ahí he fallado Bueno Claro Tendremos que caer Eso también es verdad Aunque esto ahora No tiene tanta pinta De final Pero debería haber un final Ya aquí De capítulo Vamos Me refiero De juego No creo Vamos O sea Terminan aquí Y vamos Sería para matarlos Si Aquí parece Escúchame Joder Si, si Te escucho Vale Se puede continuar Madre mía Esto tiene dos partes Seguro Y esta Es la segunda parte Cojones ¿Qué cojones? Bueno Pues ya nos atravesamos Desde el cristal Atravesamos Desde la puerta Desde la puerta Correcto Pues nada Voy a guardar aquí Y obviamente Si esta es la segunda parte Pues no puedo hacer caso A lo que pedisteis En la primera parte Si es que llegué a pediros Algo En esa parte Así que nada Vale Ya está Ya está Cancelar No cuanta Chaval Se te va la olla Vale Tengo poca munición Bueno Munición Tengo Pero tengo Poquitas cosas A ver Una más para allá ¿No? Entonces ¿Quién está llamando? Con todo ¿Quién cojo mi llama? ¿El de aquí? Claro El de aquí A ver ¿Qué me cuenta ahora? Este creo que Es que no sé Si será el padre ¿No? Es que no quiero omitirlo Tío Vale Voy a hacer ¿Usted sabe Que huele a sangre? Hombre Normal Creo que normal Creo que en el capítulo Anterior O en la parte anterior Si mal no recuerdo Un amigo Un donante Un donante Pues me donó Toda la sangre Vale Entonces no habrá sido Un fallo Es que yo lo que Venía a hacer aquí Era simplemente A cargar la parte De nuevo Como lo acabo de Como lo acabo De guardar No sé No sé Ahora mismo estoy rayado No sé si es El juego O es simplemente Que esto se ha quedado Pillado o algo Que yo creo que no Porque si no la enfermera No habría venido No tendría ese sentido Por cierto No he mirado Si aquí habrá algo Que no creo ¿No? Ábrete Madre mía Chaval El juego Está bien Tío Está bastante bien Lo que pasa Es que Este tipo de juego Me genera una Tensión Venga Guasimodo ¿No? Corre Ah bueno Si encima quiero yo O corre Antes de que venga Guasimodo Hola Vale Ah vale Perfecto No puede No puede venir Piezas Genial Tres de piezas Tres más tres Tenemos seis O tres más cero Tenemos tres No me he fijado bien Balas Una puerta Sin Sin poderse usar Y Va a venir otra vez Me cago en diez Iba a decirlo Iba a decirlo Aquí va a pasar algo En plan De que No de que se iba a colar No sé No había pensado yo Realmente esto Justo esto 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 No Vale Aquí tenemos Un tránsito Cago en fumatra Pilla esto ¿Dónde estás? No sé Aquí va a haber Aquí va a haber Ladrillo fuerte O azulejo fuerte Ya lo sé Pero no morir Ahora Corre Porque vas a tener que correr Dentro de poco Vale No hay nada por aquí Nada por allí Y por aquí Sí se puede pasar Supuestamente Pregunta ¿Me perseguirá ahora? La respuesta es sí Hostia puta Buena Buena palabra Muy aceptado ¿De cojones? Vale Vale Era obligado Obligado Tío Guasimodo Por los viejos tiempos Colega No No Si encima Ahora tendré que enfrentarme Al bicho Yo creía que Ibamos a escapar Pero Vamos a ver Qué es lo que sucede Ahora Porque Madre mía ¿Qué ha pasado? Ah Que le he disparado En el ojo ¿No? Vale Vale Relájate Colega Mira Esto para mí Y esto para ti No Joder Me voy a curar ¿Eh? Ah Vale Vale Me ha pillado Me ha pillado Es que me tiene que pillar Siempre me pilla ¿Vale? A la segunda me pilla siempre No, no, no Si es que me va a pillar Vale, vale Pues no No me ha pillado Sí Vale No, no No me ha pillado Cago en 10 Tú ¿Qué te cuentas, colega? Vale Vale Ahora recoge cosas Porque creo que voy a pillar Por esto O sea Es cuando Cuando se larga Es que Es que no No entiendo No entiendo No sé Es que no sé Es que además Me ve Me ve todo el rato Y ahora no tengo Ningún lugar Por el que ir Vamos a recargar Mientras tanto Es que no tengo Ningún lugar Por el que ir Ninguno Ninguno Vale Ahí le he dado Ahí le he dado Muy bien Ahí me he dado No Y el nota Ni explota Ni nada Le da igual Todo Le dan igual Las reglas Pero vamos Por aquí ya no puedo ir Genial Me percibe Un nota Está muy mal Vale Vale Sí, sí, sí Me ve Me ve Me ve Cojones Ahora habrá que darle ¿Dónde cojones Está ahora? Madre mía Madre mía Cambiar virote Pim pam No, no Si el nota pasa Ya también De las cosas Naturales Muy bien Muy bien Muy bien Vale Por favor Pilla Muy bien Esto es el coro De la maldita patata Tío Vale, vale, vale Sí, sí Me ha quedado La ¿Muerto? ¿En serio? Madre mía Pero si antes Le he hecho de todo Y no ha muerto Y ahora sí Vale, sí Ahora se abrirá eso No te jode Por eso que dije yo antes Que creía que había que Que abriera algo Porque creía que el bicho Este era invencible Pero se ve que no A ver qué me da 20.000 Madre mía Eso ya está bien En el que se lo olvide Pobrecillo Chaval Aquí ahora seguramente Sí será el final Y madre mía Sí me he quedado sin bala Chaval Me he quedado sin nada Loco Me he quedado sin nada 100 Mira aquí hay vida Genial También Vale Vamos a ir rompiendo todo Y aquí vamos a terminar Porque ya Bueno Supongo que habrá que terminar Digo yo Este será como El final Digo yo Del capítulo No Es que no No creo No creo Aunque vamos El final del capítulo Lo creía yo Un poquito antes Porque esto Ha tenido Esto Vamos a ver Son las Son las 7 menos 20 Señores Y empecé el gameplay A las 5 A las 5 Me parece que fue O sea Echa Echa el cálculo Es bastante tiempo Muchísimo tiempo Vale Aquí hay más cositas Esto es franco Vale Espérate Vamos a recargar Porque no he cogido todo Que no soy tonto Pillamos Y ahora Ahora ya Tranquilamente Diría yo Que no me dejo más nada Excepto esto Y una cosa Que me acaba de pasar 6 Genial Y Otra 6 Genial Pero al final Vamos a terminar mejor ¿No? Por cierto Voy a romper la cajita Que no la he roto ¿Tendrá algo? No No tiene nada Que raro Bueno No pasa nada No pasa nada Esto No lo podemos pillar Porque es una granada Que no he usado ninguna Anteriormente Si utilicé Y le di bastante Pero bueno ¿Terminará aquí? ¿No terminará aquí? Sí Terminará aquí ¿No? Sí Madre mía Chaval Madre mía Yo te quería Guasimodo Pero Ay 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 Este Guasimodo Por cierto Si no lo sabéis Que no lo sabéis El Guasimodo Ahora es el novio De Bueno De mi ex Y resulta Que claro El novio Pues se ha enterado De que mi ex Estaba conmigo Que bueno Que me visitaba No sé qué Y él no quiere darme Ahí una buena leche Pero al final Pues Creo que lo he matado Así que nada Guardamos partida Aquí veis La partida Último El último día También la veis Y ¿Por qué no veis la hora? Bueno Ah Qué pena Es que veis Que ton mil 5 Bueno Porque es que no la tengo No la tengo sin pensada Pero bueno Llevo Tela de tiempo Tela Así que Dos capítulos Seguro Y me toca editar Pero a leches Así que nada Espero que os haya gustado No os molestéis Si En el capítulo En la parte anterior Pues no 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 os leo Obviamente Si os he leído Solamente que en este capítulo Para cuando estáis viendo esto Yo O sea Yo esto lo estoy grabando A continuación del otro ¿Vale? Así que nada Como siempre Si os haya gustado Y hasta más fea Adiós Ni de coña Ni de coña